Ya no tenemos nada de qué preocuparnos, porque ya están con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que nos va a hablar de la segunda parte de las habilidades sociales. Estas habilidades que es importante desarrollarlas si queremos, pues, relacionarnos bien. ¿No? ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muy contentas de estar con ustedes, Tam y Ingrid. Hola. Qué gustazo estar aquí presencialmente. Sí, sí, no es lo mismo que estar ahí en el Zoom. No, hombre, así yo siento que vuelo. Bueno, les recordamos que las habilidades sociales son ese conjunto de capacidades que nos permiten relacionarnos mejor con los demás, expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos, de un modo adecuado a cada situación. Entonces, mencionamos también que hay habilidades sociales básicas y complejas, pero la semana pasada hablamos de las habilidades sociales básicas. ¿Y qué les parece que veamos cuánta atención pusieron Ingrid y Tamara y nos dicen cuáles eran esas habilidades básicas que toda persona madura emocionalmente debe tener? Entonces, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, a ver. Saber escuchar. Exacto. Eso me acuerdo mucho de saber escuchar, pero una que me llegó era formular preguntas sin ofender al otro. Digamos que las formas importan. Totalmente. Muy bien. Mando cero. Muy bien. Ya sé, el saber como darles cumplidos a las personas sin que seamos así el más lambiscón. O sea, solo decir cosas bonitas cuando amerita. Que no te pongas de tapete, ¿no? Exacto. Sin arrastrarse. Muy bien. Oye, no, sí pusieron mucha atención. Vamos, vamos bien. Qué otra, qué otra, a ver. Hablábamos de saber iniciar una conversación, ¿no? Este, cómo llegas con un grupo de personas, cómo inicias ahí, eso también es importante. Ah, y saber presentarte y presentar a los demás también. O sea, de hola, ¿qué tal? Soy Ingrid Coronado y soy tal, así. O está al lado alguien y nadie lo pela, ¿no? Y no lo presentas. Sí, sí, sí. Es horrible que luego no sabes cómo se llama, entonces mejor ni lo presentas y te haces guaje. Exacto. Aquí un amigo. Y hay algo del agradecimiento, ¿no? Sí, sí, exacto. Oye, bueno, qué bárbaras. No, no, no. Saber agradecer. O sea, saber agradecer desde el corazón. Es así como. Como digo, somos muy buenas maestras o ustedes muy buenas. Que va, ambas, ambas. Aplausos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente esas habilidades sociales de las que hablamos, las tienes que desarrollar como persona para poder adquirir o desarrollar las habilidades sociales complejas. Que hoy vamos a hablar de ellas. Y bueno, la primera, a ver, Andrea, ¿cuál es la primera? Bueno, la primera que para mí de verdad se me hace importantísima es la empatía. Saber conectar con la empatía. Saber ponerme en los zapatos de la otra persona. Interesarme por su mundo. Y por ejemplo, cuando estás con alguien, ves que hay gente que son monólogos. Y hablan y hablan. Yo, porque hice, porque yo, porque fui, porque mis vacaciones. Y nunca te preguntaron. Y tú, y tú tienes hijos, y tú estás casada, y tú, o sea, de verdad, esa es importantísima. Porque cuando nuestro nivel de conciencia es bajo, menos nos interesa la otra persona. Entonces, ahí puedes medir perfectamente el nivel de conciencia de las personas, ¿no? Si la persona es sana, madura, se va a interesar por ti. Si no, le vas a valer. Entonces, de ahí ya dices, tachi, esta no, o esta sí, esta persona. Ok, ok. Bueno, la siguiente sería desarrollar la inteligencia emocional. Uy, aquí te puedes estar toda una vida. Ah, claro. Y bueno, básicamente no es que yo sea presumida y monotemática, pero el eneagrama ayuda a desarrollar todas estas habilidades de manera impresionante. Por supuesto. Entonces, bueno, la habilidad, se define la inteligencia emocional como la habilidad de poder reconocer mis emociones y saberlas gestionar sin reaccionar de manera automática. Ok. Entonces, supongo, sí. Por ejemplo, me avisas antes de entrar al programa, por ejemplo, ahorita entrará Ingrid y Tamara, que a lo mejor que se me murió, que se murió un ser querido. Claro. Y en vez de sobre reaccionar y dramatizar, y yo ya no entro al programa, decir, a ver, ya se murió, tranquila, control, primero va el programa, separo las emociones y ahí después ya salgo y lo veo. O sea, entro al programa, lo realizo y después ya me voy, hago lo que sea, siento, lloro, pero puedo separar, puedo controlarme internamente. Ahora, ¿también es inteligencia emocional lo contrario? O sea, ¿qué quiero decir? A mí de pronto alguien me agrede y me tardo como un día en que me caiga el 20 y al día 7 digo, le hubiera respondido tal, ¿no? Esa es falta de, porque no estás consciente. Exacto, a eso me refiero. Claro, de las emociones o te sobre reaccionas o te bloqueas. Y eso no es, de hecho, tenemos un ejemplo que quería platicarles, porque la verdad creo que es el único momento de conciencia plena que he tenido en mi vida, pero bueno, algún día tendremos más. Un día estaba platicando, estaba con una persona que sí me encantaba y de repente me escuchó dar coaching a un grupo de mujeres. Y en el grupo de mujeres, y no es el tema, pero bueno, salió que una señora empezó hablando de lo que dice Andrea de Cero Empatía, es que mi hijo me acaba de decir que es gay y estoy, ¿cómo se le ocurre hacerse gay? Voy a citar a la persona. No pensó en nosotros, que yo pertenezco a un grupo religioso. ¿Qué foca? ¿Por qué me hace esto? Entonces, bueno, mis ojos eran del tamaño de un plato. Sí, claro. Y entonces me permití compartirle una historia, le dije, oye, sabes que yo conozco una persona muy cercana que cuando se dio cuenta que tenía una preferencia diferente, pensó suicidarse porque se sentía enfermo, porque se sentía raro. O sea, como diciéndole, no todo eres tú. O sea, si a ti te está doliendo, imagínate el trabajo que le está costando a esta persona encontrarse, asumirse, si tiene alrededor gente como tú que lo cuestionas de esa manera. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Acabando el coaching, la persona que estaba junto a mí me dijo, oye, tú no tienes derecho a andar ventaneando a la familia en ese momento y de esa manera con gente que no conoces. Y además no eres ejemplo para nadie. A ti te dijeron tú no eres ejemplo. Eso me dijo. Yo no era ejemplo de nadie, que yo no tenía por qué andar compartiendo mi vida. En ese momento yo hubiera reaccionado anteriormente. Visceralmente porque nueve. Claro, tú, ¿quién eres para decirme a mí lo que yo hago con mi vida y ta, ta, ta? Pero no, sucedió magia. Que esto es a lo que le deseo a la gente que lo pueda ver. Pude ver en él un miedo enorme de que yo ventaneara nuestra historia en el radio como lo estoy haciendo. O sea, era legítimo el miedo. Por otro lado, podía entender que mi misión efectivamente, o sea, no dudé, dije, mi misión es compartir mi historia para que otras personas se beneficien. Sí, sí. Podía sentir una enorme tristeza de pensar que se fuera porque yo iba a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y también pude ver que mi misión está clarísimo que es esta. Entonces, como poder sentir y ver tu cabeza, la del otro, las emociones del otro, pero desde la claridad y la objetividad. Entonces, es padrísimo porque tomas, tomas decisiones totalmente diferentes y no te vas en el piloto automático de tú que me dices. Reaccionas. Exacto. Es entender por qué me está doliendo, por qué me está lastimando, qué está detonando en mí. Y cuando logras hacer esa conexión, tomas decisiones diferentes, ¿no? Porque me quedó clarísimo que yo voy a seguir haciendo lo que hago, que me dolería que se fuera la otra persona. También fui consciente de que tiene todo el derecho a elegir quedarse e irse y yo lo tengo que respetar. Entonces, esos momentos mágicos de humanidad que todos tenemos, pero pues que tienen que ser más frecuentes. O sea, pero la inteligencia emocional tendría que ver con encontrar el balance. A quienes nos choqueamos, como yo, es encontrar el punto en el que puedas sentir y reaccionar cuando es necesario, ¿no? Y a quienes les cuesta trabajo y se enganchan rápidamente, encontrar el punto en el que puedan respirar y si van a responder que sea de una forma, pues, más tranquila. Exacto. Que caches y que veas qué implica, qué te están diciendo, qué estás entendiendo y cómo responder diferente. Y algo bien importante es entender que la inteligencia emocional consta de dos partes. Una es la inteligencia interpersonal, o sea, la relación que tienes contigo mismo, que te caches cómo estás, que sientes cuál es tu talón de Aquiles, cómo vas a reaccionar, o sea, te autocontrolas, te autodominas. Y otra es la inteligencia interpersonal, que es cómo me relaciono yo contigo, con el grupo, cómo me manejo, pero sin perderme. Lo que dijo el ejemplo de Adelaida, que dijo, ok, me dolió, me cayó gordo, pero no me engancho y lo hablo desde otro lugar. Eso es tener inteligencia emocional. Entonces, son estas dos partes, es que yo me manejo y sé manejarme con los demás. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y luego, bueno, ¿qué seguimos? Esa es la meta, sin duda alguna. Exacto. La otra sería la asertividad. Bueno, otra habilidad social compleja es la asertividad, decir las cosas de una forma clara, sin usar adjetivos calificativos. ¿Por qué? Luego se confunde la asertividad con agresividad. O sea, es que fui muy asertivo, porque le dije que quién se me acuerda y casi lo estabas matando. Entonces, te dice, no, hay que ser asertivo educadamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Simplemente saber externar de forma educada lo que sentimos y el impacto que nos causó la situación, el problema o el comportamiento. Bueno, debemos aprender a describir el hecho y a compartir nuestras emociones siempre sin juicio y como, por ejemplo, y siempre en primera persona. O sea, ¿qué siento yo cuando pasa algo? Porque al final lo que decíamos es que cambie la actitud de la otra persona, pero vamos a poner un ejemplo para que también lo entiendan, ¿no? Bueno, una mamá con su hijo, por ejemplo, dices, odio que llegues tarde, me molesta, o sea, estoy histérica de que llegues tarde. En vez de decirle, oye, cada vez que tú llegas tarde yo me pongo muy nerviosa, siento que ya te mataron, ya te hicieron, ya te tornaron. ¿Me podrías avisar, porfa? O sea, me lo pongo yo, no acuso, el dedo no va para afuera. Es que esa es la clave, o sea, básica, porque cuando tú le dices a una persona tal cosa, esa persona se cierra. Se cierra, exacto. Pero cuando dices, yo me sentí de esta forma, no te pueden objetar, no te pueden decir que tú no puedes sentir eso que sentiste. Exacto. O sea, como que es una forma de validar lo que sucedió. Exacto. Y es una forma buenísima de hacer las cosas, estoy de acuerdo. Porque abres tu corazón a que el otro entienda lo que te genera. Y el típico ejemplo que habíamos pensado, Andrea y yo, que no lo dijo completo, el de, odio que llegues siempre tarde. Esto no es un hotel que te cree, soy tu burla o qué. O sea, es lo que dices como mamá, cuando realmente estás preocupada por tu hijo. Sí, de fondo es eso. Parece que estás enojada y estás preocupada. Exacto. Y lo estás haciendo con la tripa y con la cabeza y no con el corazón. Y cuando tocas el corazón, ahí es donde derrites a la persona. De acuerdo. Sin duda las formas importan y cómo reaccionas. Siempre, siempre habrá, ahora sí que de melón o de sandía. Y estoy, me estoy acordando de una cosa que no sé si venga el caso aquí, probablemente sí, o en el punto que siga. Ustedes me dirán. En el punto que sigue. Bad Bunny viene a la chica fan grabando con su celular, un video con él. Y él reacciona aventando el celular de esta chica al piso, ¿no? A tirárselo. Bueno, después aparece otro video donde a otra fan, a Dua Lipa, viene con un celular también para querer grabarla. Y Dua le dice, me encanta que seas mi fan, pero este es mi momento con mi familia. No estoy dando fotos en este momento selfies, pero muchísimas gracias por quererte acercar a mí. Punto, se acabó. Exactamente. Una gran diferencia. Exacto, es que la reacción, o sea, el asunto no es este, nada más, este es mi espacio, maldita sea, ¿no? Porque al rato, ¿qué vamos a aceptar? Que la patee, que la escupa, o que qué, ¿no? Ahora, si hablamos de tiempo, ocupó el mismo tiempo en decirle eso que en tomárselas el vino. Sí, pero finalmente ella dejó claro y sobre todo agradeció que ahorita ella no quería tomarse fotos, punto, ¿no? Yo creo que las formas importan. Sí, totalmente. Oigan, tenemos más puntos, pero tenemos que ir a un corte. ¿Les parece si terminamos al regreso? Perfecto. Estamos hablando con nuestras queridísimas Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre todas estas habilidades sociales y cómo podemos desarrollarlas. Regresamos en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara en MBS. Esto es lo que la teoría dice que es muy importante que tengamos como habilidad, pero Andrea y yo lo que hemos visto en consultoría y coaching es que lo que primeramente pasa y sucede casi siempre es que la gente no sabe cuál es su verdadero problema. O sea, todo el mundo cree que es comunicación y a lo mejor es que no tienen metas claras, no tienen idea de qué quieren. Entonces, bueno, primero hay que identificar el problema y una vez que ya lo identificaste, aprender a expresarlo mejor. Pero lo más importante es que cuando tienes claridad del problema, lo comunicas más fácilmente y más fácil será solucionarlo. Entonces, bueno, para mí esta de capacidad de comunicar un problema es identificar un problema y aprender a tener claridad para comunicarlo. Ok, y la última. Bueno, otra habilidad social es saber negociar. Es la capacidad para llegar a acuerdos. En la vida no tienes lo que mereces, sino lo que sabes negociar. Y de verdad eso es ciertísima esta frase. Para ser un buen negociador necesitas saber esto. Primero, negociar no es convencer a la otra persona de que haga lo que tú quieres. Debes tener muy claro tanto lo que deseas obtener, tu carta Santa Claus, tu, ¿cómo se llama en inglés? ¿Cómo le decían? Tu bucket list. Bucket list. Bucket list, ajá. Y como lo que no estás dispuesto a aceptar, que es no está permitido en ti, ¿no? O sea, poner tus límites y lo que sí. Saber lograr acuerdos que respeten las necesidades de dos partes. Porque en una negociación las dos partes tienen que ceder algo en beneficio de la relación. O sea, siempre sea que sea un ganar-ganar. Entonces, es muy importante saber negociar. Esa es la parte importante. Que si realmente quieres negociar, saber que vas a tener que ceder en algo. Exacto. Lo que puedes hacer es elegir en qué puedes ceder, ¿no? O sea, que para ti es lo menos importante. Ajá. Que dices, ok, esto lo pongo en la mesa, ¿tú qué pones? Ok, pero para llegar a un acuerdo. Porque normalmente confundimos negociación con convencimiento o manipulación. Tengo una amiga que dice, yo la hago de jamón de todo. Ajá. Y así, cuando hay cosas que no me importan, digo, ahí sí cedí. Y entonces, no parece que siempre quiero hacer lo que yo quiero. Y yo, ¿es en serio? Pero tiene muy buen matrimonio. ¿Las ocho o qué? Ella, el otro día estábamos viendo, fíjate qué era. Ahorita me acuerdo. Bueno, y la, tenemos otra que es la capacidad de responsabilizarte de tus errores. Es importantísimo si quieres tener una habilidad social y una buena relación con quien sea. Es que te hagas responsable de tu vida. Y algo bien interesante, los mexicanos somos muy dados a echarle la culpa a otros. Y cuando echas la responsabilidad en otras personas, tu habilidad de responder es cero. O sea, responsabilidad es responsabilidad de responder. Entonces, si tú no te haces responsable, no vas a hacer nada diferente y tu futuro va a seguir siendo igual. Eso es bien importante. Entonces, implica reconocer cuando cometes errores, tener la intención de reparar el daño. Pero también hay personas, o sabemos por qué será yo, que pedimos permiso, perdón de todo. Y tampoco, o sea, no te culpes de cosas que no te tocan. ¿No? De acuerdo. Eso es importante. Y para cerrar, queremos decirles que en el Enneagrama hicimos una encuesta internacional. Ajá. Y los beneficios más importantes que el Enneagrama da es autoconocimiento, relaciones, empatía, comunicación y bienestar y respeto. Muy bien. Y podemos concluir que lo que más desarrolla el Enneagrama es la inteligencia emocional, de la cual se desprende la inteligencia social y de esta las habilidades sociales, las cuales nos tocó vivir en este mundo caótico. Porque la verdad, qué tal de difícil la convivencia y las relaciones. Es verdad. Entonces, si de verdad desarrollamos esto, hacemos un mundo mejor. Entonces, los invitamos a que nos sigan, a que aprendan el Enneagrama, a que lo apliquen en sus vidas y que más. Y que nos sigan todos los sábados a las 12 del día. Aquí en 102.5. Y en las redes, en Enneagrama Conócete, Instagram o Facebook. Perfecto.